Miro la palosa Mírala Ahora prendo el verde Mira la pala Te pongo a ver ¿Vallaste que ahora no se vende por delante? ¿Como que no? Si yo me pongo el zoom y mira y está parado ahí no sé, caché que venía rápido no, nada, ya estarán andanados está como en el centro de Santiago está aquí como por a ver está como por Franklin si no me equivoco por ahí anda guardo esa huevo y pasa para acá como en un segundo llega aquí a Santa Lucía mira, desapareció se fue era un marciano registrado aquí va para YouTube al toque, al toque